El alcalde Jeffrey Montoya confirmó que la semana pasada se realizó una reunión entre el ministro de Obras Públicas y Transportes y el presidente de FEDENSUR, el alcalde de Cotobrús, Steven Barrantes. En esa reunión se expusieron dos temas que interesan a los jerarcas de los seis cantones de la región Brunca. Uno de un proyecto de ley que está ahí en cuanto a lo que es el traslado de recursos pero el traslado de ciertas rutas nacionales que es un tema al cual le vamos a poner muchísima atención a los gobiernos locales, cada una de las municipalidades de todo el país porque es un tema país y segundo pues el tema de lo que es la reactivación de la planta asfáltica acá en Paso Real de Buenos Aires es un tema en el cual pues estaremos muy atentos. En el caso de la planta asfáltica de Paso Real que fue inaugurada en 2017, se espera que el ministro Amador venga a la zona para determinar el futuro de una estructura que sigue sin producir después de cinco años. El siguiente paso que corresponde para lo que es la reactivación de eso es una visita que hará el señor ministro de Obras Públicas y Transportes a nuestra región para ver en detalle y pues ir tomando decisiones al respecto. Sabemos que la infraestructura de la planta pues ha tenido su mantenimiento inclusive hasta sus arranques periódicos, en esa parte creo que la responsabilidad por parte de Obras Públicas en nuestra región y en especial lo que es regional y el cantonal nuestro acá del MOPO pues han sido muy responsables en esa línea. Los jerarcas municipales del sur tienen claro que hay elementos que se tienen que tomar en cuenta para echar a andar esta planta. Son tres temas importantes, el personal para la operación, recursos se requieren para eso, el tema de los agregados o sea la materia prima y que para eso requerimos una concesión lo más cercana posible al sitio para lo que son agregados, piedra y demás y además todo el tema del bituminoso que es eventualmente a través de donaciones recope que se podrían realizar, que es en sí la emulsión y el AC30, los componentes ya propiamente que generan el asfalto. Lo que parece un hecho es que la planta de paso real en Buenos Aires sería de las primeras en volver a funcionar. Esperaremos la visita del señor ministro de Obras Públicas a nuestra región, si le queda claro que sabiendo el mantenimiento que se le ha dado a esta planta pues sería prácticamente una de las primeras que estaría entrando en operación, pero como bien él lo ha anunciado pues nacionalmente también requiere una cantidad de recursos importantes, pero acá pues las seis municipalidades de la región junto al propio MOB y eventualmente las decisiones que se tomen con Oconabi pues estaremos muy atentos a esa reactivación. Los alcaldes siguen muy de cerca este tema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!